Muy buenas chicos, aquí estamos un día más en Baldur's Gate, continuamos nuestra aventura donde la hemos dejado y justo teníamos que... lo apunté yo aquí chaval, lo apunté para no olvidarme ¿Dónde está? Diario, usuario, diario, no, no lo apunté yo aquí, Traffic, Maison Fedelpost en Veregost, teníamos que ir a ver a Traffic en Maison Fedelpost Maison Fedelpost ¿Dónde están las marquitas, tío, del mapa? Aquí Maison Fedelpost, es este, así que nos vamos del tirón a este mesón y vamos a preguntar por Traffic, se llamaba Para continuar averiguando sobre esas minas Así que vamos allá Tráfic, 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 debe ser este ¡Ey, no cliques a mí! ¡No quiero ningún problema! ¿Quieres un whisky? Cantinero, ¿qué tienes que ofrecer? ¿Sabes si es este señor? Tráfic, cocinero, no Vamos a seguir preguntando a todo el mundo hasta que encontré cómo salta el Tráfic ¡Plebello! ¡Plebello! ¿Habéis estado en el show recientemente? ¿Habéis visto a los héroes de los que todo el mundo habla? Bueno, he oído hablar de ellos, por lo visto son realmente valientes y muy apuestos también Y sí, sí, lo que sea, yo solo quiero saber si pueden hacer algo en relación con los bandidos y todo eso Nuestras armas y herramientas están deshaciéndose ya prácticamente Nunca resistiríamos un ataque de Anne en estas condiciones ¡Plebello! ¡No quiero saber nada de los plebellos! A ver si este que anda por aquí ¿Es el Taltrácic? No Sí, yo soy los aventuros que salvaron la mina de Nazkel, ¿verdad? Lo sé, su líder se llamaba esto Falmung, ¿no? Sí, estos éramos nosotros, desde luego, gracias Puede que sí, puede que no Si fuéramos ellos, quizás nos gustaría mantener una mala reputación Pero, por supuesto, qué tonta he sido Os quedaréis quietos para coger a los bandidos en la zona por sorpresa magnífica Eso quiere decir que os encaminéis al norte, hacia los lugares donde se han tendido las últimas emboscadas No os preocupéis, no se lo diré a nadie Bueno, quizás a Shally, ella jamás se creerá que os vi Puede que a Dilben y también a todo el mundo, eso va a contar Vamos a subir arriba Contamos al colega este ¿Dónde estás, boss? ¿Qué quieres? Está en mi habitación y no quiero visitas, ahora déjame en paz Vale Ok Te dejo en paz Kancic, mira, ¿por qué me molestáis? ¿No veis que tengo prisa en salir en esta maldita ciudad? Lamento molestaros Será mejor que... Opa Mierda Chicos, todos para arriba, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué quieres? Que me voy a pegar yo solo ¿Y mis coleguis? Están ahí todavía subiendo Bueno, se lo ha cargado Falmun solo O sea que tampoco ha sido nada del otro mundo Vale, vamos a pillar esto, esto, esto Y para la maga, el pergamino Muy bien Vamos a ver esa cartita Que llevaba el señor Tracic encima Estoy perplejo sobre el motivo por el que Mullahei no se ha comunicado con nosotros desde hace algún tiempo Debéis ir a las minas y descubrir la situación de su operación También debéis recoger todo el hierro que hayan podido robar los kobolds Nuestro próximo ataque tendrá lugar probablemente en el valle de los botines O en el bosque de los cedgos Visita, por tanto, las dos áreas y seguimos desde allí hasta nuestro campamento Vale, tenemos que ir a esas dos áreas A esas dos áreas Bosque de los cedgos Perfecto, pues ya lo tenemos Bosque de los cedgos y... No sé qué de los botines Así que nos vamos a ir para allá, del tirón Aunque primero vamos a ir a identificar Como total tenemos que pasar por el mesón brazo amigo No es el de más barato identificado Bueno, no da igual Vamos al herrero Vamos al herrero Es el martillo de atoconador Y... Identificamos esas cositas que nos han caído Vamos allá Falmú, Falmú Falmú, alguien en el maravista jovial me dio una pieza de oro para que viniese a buscaros Pero un momento, niño, os referís a la oficial ¿Veis? Ya hemos hablado con ella Sí, es muy simpática, ¿verdad? Bueno, mejor me veo antes de que mi mamá se empiece a preocupar Que Timora esté con vos, ¿vale? Ah, vale Eso ya lo habíamos hecho Uy, mira, el mago Bien Nuestros caminos vuelven a cruzarse Supongo que debemos hacer las presentaciones oportunas Pues no dudo que nos volveremos a encontrar Me llamo El Minster No he hecho más que oír historias de vuestras hazañas en el tiempo que hemos estado separados Parece que estáis destinados a tener mucho impacto en la costa de la espada Gran responsabilidad para alguien tan joven Simplemente lo que había que hacerse Realmente os habéis tomado a pecho el cruzar la barrera de la moralidad Pero no puedo criticar los resultados Dejaré el futuro a vuestra discreción y veremos lo que sucede Tengo algo de información para vos antes de partir Aunque apenas será una sorpresa, estoy seguro Los bandidos que buscáis acostumbran a viajar hacia el nordeste Con esto debo irme Y se mete ahí dentro Pero ahora nosotros entramos y ya no está El tío, ¿sabes? Eso es así de guay Vale, vamos a hablar con este señor Muy bien interesante el que ha de conseguir Si no me equivoco hace tiempo que no lo veo así Pero si recuerdo bien Hace un excelente juego de armadura Correctamente tratado Ah, claro, porque tenemos la cabeza del Del bicho ese Que esto se hace una armadura He comprado un blindaje completo con la mitad de peso Si estoy dispuesto a deshacer de él Ofrezco 500 monedas de oro No os puedo ofrecer más estando los negocios tan lentos Ahora no tengo interés en venderlo Pero si hiciera sería para vos Una lástima, costaría un pico una vez terminado ¿Qué os parece esto? Por 4000 monedas de oro lo convertiría en una armadura de placas de malla encantada Es la mitad del precio normal por el trabajar con una pieza exótica Pero, como he mencionado, el negocio va lento Si aceptáis no necesitaré comprar más caparazones durante un tiempo Un precio justo Bien, por vos Me llevará un tiempo terminado Pero pronto tendréis la mejor armadura de Bregosti No de toda la costa de espada Regresad dentro de 10 días y la tendré lista De acuerdo, devolveré en unos días Me ha soplado 4000 monedas de oro Que creo que era, pues Casi todo lo que tenía, chaval Me ha soplado el colegui Bueno, ahora vamos a ver si podemos identificar ¿No? Sí Esto Esto no puede identificarlo él Qué leches, tío Esto me da una rabia Tener que ir identificando las cosas por fascículos Bueno, volví a vender el mandoble Este más uno, que no lo quiero para nada Esto de amigos, no lo quiere él Vale, gato muerto Ah, coño, claro, el gato muerto Túnica de viajero la vendo Vale Nos hará otra armadura que nos irá muy bien para este Que es nuestro otro tanque Será de lujo Esa otra armadura Vale, pues entonces Tenemos que ir a la iglesia Que sé que es un rollo Pero tenemos que ir a la iglesia No sé para qué me he ido para allá Si la iglesia está para acá Esa que nos identifiquen el anillo Y la varita Mágica Vamos a ir a la iglesia Bueno, a la iglesia, al templo Vale, vamos adentro Bosque de los cedgos Me han dicho Pa, 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 gestas Ahora, bosque de los cedgos o valle de los botines Voy a ir primero al bosque de los cedgos Que me pille más cerca, ¿vale? ¿Qué clase de ayuda podéis ofrecernos? Identifícame el anillo Y la varita mágica Proyectiles mágicos Vamos a ver Uh, 31 proyectiles mágicos Clase de armadura más uno Uh, esto mola A ver Pum Perfecto La varita me la comprará Comprar a la varita No, no me comprará la varita No quiero comprarme la varita La voy a dar a esta Que seguro que puedo usarla Eh, ahí está ¿Esto qué era? Espolvorear partículas Este conjuro crea una nube de brillantes partículas Todavía dentro de gran efecto Que se encuentran en ella Deben salvarse En cuanto conjuro Pero dan visión Vale, hemos copiado el conjuro Menos 5 de armadura Este tiene menos 1 Falmón Es muy tocho ahora con la armadura, ¿eh? Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser Irnos al bosque de los cedgos Del tirón No sé por qué hemos ganado 20 de experiencia Pero está muy bien, ¿eh? Vamos a guardar la partida Ah, no he pensado que va a estar guardado rápido Vamos al bosque de los cedgos ¿Dónde hemos salido? Aquí Vale, pues vamos a explorar Algo tiene que haber por aquí Interesante Vamos a seguir el camino A ver que viéramos por aquí Es que ya vaya detectando trampas Que va de las primeras Se acaba el camino Que no sé por qué me suena Que por aquí había arañas No me acuerdo cuál era el guardado rápido Uy, he tirado esto A ver, tengo que tener por aquí El botón de kick save A ver, opciones de partida No me acuerdo cuál era Controles Pausa automática Ah, no, asignar teclas Pa, 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 pa Occiones Miscelánea Carga rápida Q Era la Q Vale La Q La Q era para el guardado rápido Ok Esto parece otro camino Vamos a ir hasta arriba No hemos visto nada Vamos a atravesar el bosque Nada Lo que nos queda es Buscar por todo el mapa Porque algo tiene que haber Un oso Lo mato porque luego Intento no matarlos Paso por al lado y me atacan ellos Y me pillan algún personaje De los que tienen poca armadura No por nada Porque si no luego me joden Los osos Siempre La amada de media leche está muerta A ver, creo que esto era una parte Un poco complicada Así que voy a guardar la partida Si, aquí había un zumbao Me parece No, no, no Me gustaría saber por qué esta chica No dispara con las flechas Que vamos, que ya lo sé Vale Vamos a cargar a todos los osos Tírame una curita Lo que era Hechizar persona a mamífero ¿Tú qué tenías? Armadura de mago Tírate la armadura de mago Miedo, vale ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Puedo ayudarte? Sí O omnipresenta Autoridad Hay dos curas Mastochas ya, eh Vale Sí Yo me acuerdo Que aquí había Algo chungo Un zumbao O algo de eso, tío Sí Efectivamente Estúpidos arrogantes Pagaréis por las matanzas Que habéis cometido Vuestra sangre Empapará el suelo Antes de que yo permita Que alguno de vosotros Se marche de aquí Vengará en la muerte De mis hermanos ¿De qué hablas? No hemos matado a nadie Creo que estás un poco mal De la cabeza Quizás deberíais calmaros Para que pudiéramos descifrar Quien mató realmente A vuestros hermanos Vuestras excusas No sirvían de nada Sé lo que sois Sé lo que sois todos Que la ira de mala Os destruya A vos y a vuestros Impíos compañeros Bueno, nos hemos cargado Los osos de abajo Por lo menos Tú colócate aquí Vale Tira Miedo ¿Vas a atacar? ¿Qué tienes de aquí? Sí, voy a ir ¿Qué quieres? ¡Va a la luz! ¡Va a la luz! ¡RASK! ¿Qué quieres? ¡Yo me he perdido! Vale Siempre me agobio En los combates Estos importantes ¿Eh? ¡Sakea! Vale Vamos a hablar con este señor Debo pedir disculpas Por el comportamiento De Osmadi Perdió la razón Después de lo que pasó aquí Hace ya algunos días Un grupo de bandidos Que se hace llamar El Escalofrío Entró en nuestro campamento Mientras nosotros Estábamos en el altar Mataron y asesinaron A todos los que encontraron Incluyendo a algunos De los mejores amigos De Osmadi Gracias por vuestra Apreciada ayuda Es una vergüenza Que hubiera que tratar A Osmadi De tal forma Pero no había otra opción Tal vez volvamos a vernos Os deseo suerte En vuestros viajes Pues muy bien El Osmadi Este estaba aquí Rabioso perdido Y le ha querido pagar Con nosotros Sepulcro Duídico Vale Vamos a seguir buscando A ver si encontramos Deberíamos encontrarnos Con algún bandido Por aquí O algo Que nos dé pistas De por qué Está De dónde está El campamento De los bandidos Que es nuestra siguiente parada Así que vamos a investigar Bosque de los dientes Afilados Tampoco caiga mucha cosa Vale No Por aquí No hay nada Entonces Un lobo aterrador Vamos a matar Al lobo aterrador Este Nunca viene solo Los lobos aterradores Pero Y Moen Y Moen Ha subido De nivel Perfecto Vamos a subirla De nivel Ah Y Moen Le vamos a subir El Cerradura Ya se lo ponemos A 100 Vale La dejamos ahí Perfecto Bueno Por ahí Tendríamos que ir Porque esto es un trozo inexplorado Tato negro Así que tendríamos que ir por aquí A ver qué encontramos Que no creo que no tengo mucha cosa Otro lobo Vale Todos a por este Que este es más débil Vale Ahora Todos a por este Es que a Falmouth casi ni lo tocan Ya Con toda la armadura que tiene Ataques físicos Casi ni le toca Al amigo Falmouth Se nos ha hecho de noche ¿No? Si Otro lobo Pero este es un lobo Normal Uf Mucho lobo veo aquí yo ¿No? Alá Adiós lobos Ahora ya empezamos a tener un nivel Más aceptable Si Ya estamos a nivel 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 Empiezan a tener más nivel Y claro Esto ya empieza a ser más Menos difícil No más fácil Pero menos difícil Al principio vamos a seguir mirando esta parte de aquí Y'all ready for this No más fácil No más fácil